Agentes de la Policía y personal de la Fiscalía confirmaron la captura de varias personas que podrían estar involucrados en los atracos a turistas en la Alta Guajira. Con apoyo desde luego de la investigación que está realizando la Fiscalía General en la seccional de la Guajira, la Policía, a través de su investigación criminal, logró la captura de cuatro personas. De manera inicial, que portaban armamento y elementos que son reservados para la fuerza pública. Estas personas fueron puestas a disposición y se está adelantando la investigación y la conexividad con el homicidio del señor locutor el día 7 de enero. Dijo que se han realizado otras capturas. Se han hecho otras capturas en ese sector del Cabo de la Vela y en zona rural de Uribia, donde personas han sido encontradas portando armamento. Entonces se tienen los controles, se van a seguir realizando, son de forma permanente y en cuanto a las organizaciones que nosotros hemos podido establecer, desde luego que van a ser parte de la misma investigación y van a ser desarticuladas. El alto oficial informó que las personas capturadas fueron entregadas a las autoridades competentes.